Miren amigos, después de un buen rato, por fin llegué acá, a esta bonita iglesia o templo, como quieran ustedes llamar, donde trabaja el padre Alfredo Gallegos, mejor conocido como el padre Pistola, a primera vista el templo luce muy bonito, muy limpio, por fuera, los muros, todos se ven en buenas condiciones, también las banquetas, etcétera, acá el atrio, como ustedes pueden verlo, también, ay chingada, oh si estaba funcionando.